14 de abril de 1962, Mauro Mina se enfrenta ante Bon Clay. A la izquierda de sus televisores, Mauro Mina. De espalda a sus televisores, el norteamericano Bon Clay. Hombre clasificado, altamente clasificado. El árbitro, nuevamente el señor José Salardi. Corpulento, Mauro Mina, igualmente Bon Clay. Tenía una izquierda poderosa el norteamericano Bon Clay. Ahí está Mina, manteniendo la distancia y conectándole su mejor repertorio. Bueno, parece que está en problema. Está en problema Bon Clay, está a punto de caerse. A la altura del... Estamos a la altura del sexto asalto. En problemas serios Bon Clay, y se desplomó. Ahí le van a aplicar la cuenta. Parece que no se va a levantar, Salardi aplicándole la cuenta. Y eso es todo, el ganador por nocaut en seis asaltos, Mauro Mina. Y eso es todo, el ganador por nocaut en seis asaltos. Y eso es todo, el ganador por nocaut en seis asaltos. Y eso es todo, el ganador por nocaut en seis asaltos. Y eso es todo, el ganador por nocaut en seis asaltos. Y eso es todo, el ganador por nocaut en seis asaltos. Y eso es todo, el ganador por nocaut en seis asaltos. Y eso es todo, el ganador por nocaut en seis asaltos. Gracias por ver el video.